Antes de la historia de Blancanieves que conoces, descubre la verdad de la malvada reina. Mirror, mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Eres tú, mi reina. Pero tu hermana tiene una bebé que superará tu belleza. Pero cuidado, si algo malo le ocurriera a la bebé, el poder de tu hermana se desataría. I'm here to see for a decade. With the mirror's dark magic, I'll unroll the world. The only one powerful enough to defeat her is her sister, the Frozen Queen. Prepare the Huntsman for war. Este viernes. That mirror's an evil and dangerous thing. Nothing can save you, little sister. The game's not finished. Descubre. Poder. The Huntsman Winter's War. Clasificada PG-13.